Una pregunta simple, ¿cómo comenzó la vida? Sí, aquí en dos, tres, déjame te diga. Dice Darwin que en un pond, en un charquito caliente. ¿Cómo era el caldo primigenio? El caldo primigenio, exacto. No, pero esa pregunta es muy interesante y creo que, si me lo permiten, comenzar con estas ideas que quisiera traer a la mesa para conversar. Esta pregunta fundamental, obviamente para entender cómo emergió la vida, tenemos que entender primero qué es la vida. Y es creo una de las preguntas más fundamentales que los seres humanos se han hecho desde siempre. Pero en el paradigma científico moderno, se le atribuye a Erwin Schrödinger el traer esta pregunta ya a un plano más concreto donde pudiéramos hacer, utilizar el poder del método científico para finalmente poder llegar a responder la pregunta. Todo ocurrió en el contexto post-Segunda Guerra Mundial. Schrödinger, un austriaco originalmente, tuvo que huir de los alemanes, de la Alemania nazi, y se refugió. En lugar de venirse a los Estados Unidos como hicieron otros como Einstein, famosamente, Schrödinger decide irse a Irlanda, que era neutral durante la Segunda Guerra Mundial, y hace de su hogar Dublín. Entonces, en 1943, da una serie de pláticas públicas y al año siguiente se publican esas pláticas como un libro con el título de ¿Qué es la vida? tal cual. Entonces, la pregunta fundamental de Schrödinger era cómo los fenómenos que ocurren en los confinamientos de un ser vivo pueden ser explicados a través de la física y la química. Y entonces, ahí hay varias cosas que disectar, pienso yo, porque, por ejemplo, ¿qué significaba en sí para Schrödinger el concepto de poder explicar algo? Poder decir, me siento satisfecho con el entendimiento que tengo de este fenómeno. ¿Qué significa en física explicar algo? Es el paradigma que hay que discutir, porque la física pienso yo que es algo que va más allá de lo que ocurre en el Departamento de Física de las universidades. La física es una manera de pensar en cualquier fenómeno. Y yo no estudié física de formación en México, entonces venía para acá y escuchaba a gente decir como estaban estudiando así la bolsa de valores y decían, ¿cómo encontramos la física de esta bolsa de valores? Y yo decía como, ¿eso qué? ¿Qué vas a decir? Así como estos átomos están colisionando y eso devaluan la moneda o qué. Pero en realidad a lo que se refieren es como, ¿cómo encontramos la representación más minimalista, reduccionista, que captura no todo, pero sí la esencia, destila la esencia de lo más importante de un fenómeno? Entonces, un ejemplo clásico era Schrodinger, algunos lo habrán escuchado como el padre de la mecánica, uno de los padres de la mecánica cuántica. En particular, la ecuación que lleva su nombre, la ecuación de Schrodinger, describe la realidad como una onda, una onda de probabilidad que se esparce por todo el universo. Y tuvimos hace unas cuantas sesiones a Sean Carroll que nos platicaba que esa es la versión más fundamental hasta ahora que tenemos de la realidad, una función de onda. Entonces, en la época de Schrodinger, si tú tomas un gas y le haces pasar corriente eléctrica, es un gas puro, digamos, hecho de hidrógeno o helio o el que quieras, lo pones en un tubo y le haces pasar electricidad a través del tubo, lo que ocurre es que el gas, los electrones que están girando alrededor de los átomos adquieren energía por este flujo eléctrico y suben de nivel energético y cuando se relajan a un nivel más bajo, emiten un fotón. Y en ese fotón, si tú lo pasas a través de un prisma, descompones, ya sabes, clásico que tienes luz blanca y la descompones en todos sus colores, cuando para un gas específico pasan los fotones a través de un prisma, en lugar de ver el arcoiris completo, ves ciertas banditas del arcoiris muy específicas y eso es literalmente, bueno, no literalmente, pero una buena analogía a la huella digital de lo que está compuesta la materia. Así es como sabemos de qué están hechas las estrellas, porque nosotros podemos aquí en la Tierra medir el espectro, se llama, la huella digital de cada uno de los elementos, entonces apuntamos nuestros telescopios hacia las estrellas, permitimos que la luz capturada de las estrellas pase por un prisma y decimos, ah, mira, esta estrella tiene tanto porcentaje de hidrógeno, tanto porcentaje de helio y demás. Y la manera en que explicaban eso antes de Schrödinger y la mecánica cuántica era por esta como ley totalmente empírica, que era como, hay unas relaciones, mira, si yo pongo unos números enteros en este arreglo, resulta que puedo reproducir esos resultados, pero no entiendo qué está pasando, o sea, lo adiviné, literalmente adiviné este comportamiento de la naturaleza. Llega Schrödinger con un paradigma nuevo y dice, mira, la materia tiene comportamiento de onda y todo lo que estás observando puede ser explicado por esta nueva idea que llamamos mecánica cuántica. Y entonces todos como que, ah, eso es entender. Ahora sí sé por qué cuando paso electricidad por un gas y veo esa característica específica, ¿por qué está ocurriendo eso? Tengo ya como que una satisfacción interna de, uff, realmente entendí ese proceso natural. Y lo que llamaba Schrödinger con sus pláticas era invitar a la comunidad científica a tener exactamente eso para la vida. Que tú digas, porque hoy en día la vida es como, creo que había un juez aquí en los Estados Unidos que estaban como debatiendo algo sobre la pornografía y entonces querían decidir así como cómo definir la pornografía y que contaba como pornografía y que no. Y el juez dice, mira, la pornografía no la puedo definir, pero cuando la veo sé que es pornografía. Entonces creo que la vida es algo así. Porque si tú te dices ahorita, a ver, ¿cómo definimos la vida? No, nace, crece, se reproduce y muere, no sé qué. Pero pues hay muchas cosas que tienen comportamientos muy similares que no llamaríamos que están vivos. Entonces la vida es, estamos en ese entendimiento como muy empírico, donde no podemos cimentar en bases sólidas, en una teoría fundamental, por qué existe el fenómeno de la vida y qué lo define, y cuándo aparece y cuándo no. Y entender eso no solo nos ayuda a nosotros a entender nuestro lugar en el universo, de cierta manera, de qué parte del universo somos, qué proceso podemos explicarlo realmente nada más con principios físicos, o hay algo más. Nos permite entender eso y nos permite también saber qué esperar cuando busquemos vida en otros planetas. Porque creo que el próximo viernes aterriza el nuevo rover de la NASA, donde literalmente es un buscador de vida, o buscador de vestigios de vida en Marte. ¿En dónde está aterrizando, en Marte? En Marte, en este cráter, ¿cómo se llama el cráter? La zona se llama Perseverance. Perseverance. Y van en un cráter donde era como el desahucio de un río hacia un lago inmenso. Entonces quieren ver si ahí encuentran señales de vida, o no que esté vivo actualmente, sino si hubo vida antes de que la atmósfera de Marte se evaporara y toda el agua se fuera. Entonces, hay muchas, muchas cosas, muchas implicaciones que vendrían si llegáramos a tener este tipo de entendimiento de qué significa la vida como proceso físico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!